hola amigos bienvenidos un día más a dibujo clases hoy vamos a aprender a dibujar un coche muy fácil para niños vamos a hacer en primer lugar la línea que será la carrocería de nuestro coche empezaremos por aquí subiremos hacia arriba metiéndonos un poco hacia adentro volvemos a subir hacia arriba y ahora lo llevamos recto y bajamos y un poco de esta forma continuamos por debajo y ahora aquí vamos a añadir una de las ruedas la rueda trasera y hacemos un círculo más pequeño en su interior continuamos una línea horizontal por este lado y aquí vendrá la otra rueda repetimos el proceso un círculo grande y un círculo más pequeño en el interior llevamos otro poquito de línea recta hacia este lado y aquí vamos a hacer un rectángulo que será el parachoques por último vamos a añadir los detalles como por ejemplo la luna delantera de esta forma y la parte de la ventana de la puerta que irá así aquí haremos un círculo que será el espejo retrovisor y cerraremos la ventana por este lado le haremos el pomo de la puerta y por último el faro del coche y listo ya veis que es un dibujo muy fácil de hacer y muy rápido decidme en los comentarios que os ha parecido y dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal para estar atentos de todas las novedades que están por llegar nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao